Ya me tengo que retirar Como les digo Eso no es divertido No sé si se alcanza a escuchar Pero así de repente se oye ruidos Si luego son los gatos Aquí Dando lata Yo aquí no me quedo más rato En abril de 2019 Juan se encontraba Laborando justo en este lugar Él trabaja acomodando ciertos artículos En esta bodega Aquel 22 de abril Nunca imaginó Que las presencias paranormales Comenzarían Los ruidos extraños en este lugar no cesaban Hasta agosto de 2019 La segunda presencia extraña fue más fuerte Y fue justo en este lugar Juan estaba aguardando sus herramientas Un ruido extraño le llamó poderosamente la atención Y de repente Otra vez Ya se empiezan a escuchar ruidos raros Eso sí no me gusta Pero para nada Bueno No son los gatos Yo ya saqué a los gatos Están chillando desde hace rato Lo que nunca supo Juan Es que O quienes Fueron los detonantes Que abrieron estas puertas Para enero de este año Empezó a escuchar ruidos muy fuertes Que venían Justo de este lugar Él creyó al principio Que se trataba de una persona Que nunca imaginó Que lo que encontraría aquí Se haría la presencia paranormal más fuerte Vamos a ver qué onda No, ni Ya no Vamos Me encuentro con Luis Cortés El cazador de enigmas Luis Vimos la evidencia El material que me mostraste Es realmente impactante Porque podría asegurar Que nos estaríamos enfrentando A un posible caso De poltergeist Pero la manifestación De la energía En este lugar No era una casualidad Estamos en un punto En un centro energético Muy importante De la Ciudad de México Sabemos precisamente Que aquí se quemaban mujeres Pero aquí Es en donde fueron juzgadas Este es el punto energético Que puede estar detonando Todo el punto En donde Inicia Este poltergeist Al saber la historia Y la relación Con la actividad paranormal Decidimos activar Las energías del lugar Hay energías Concentradas en este lugar Al momento de entrar Se perciben perfectamente bien Y es como un escalofrío Les voy a dar un poco De sal rosa En tu mano izquierda ¿La sal rosa Para qué es? Esta sal rosa Es precisamente Para evitar Que todas esas energías Puedan quedar Con nosotros O nos puedan acompañar Después de salir Esta es una protección En este momento Luis Cortés El cazador de enigmas Se está preparando Para atraer las energías Y saber precisamente Qué se está manifestando En este lugar La runa que conecta El cielo Con la tierra Con el infierno Mira, mira, mira Mira Como que algo Quiere salir Se azotó bastante fuerte Esto Espera No vas a cruzar No vas a cruzar No es tan lindo eso ¿Podemos abrir? El water Abre la puerta Por la fuerza De la energía creadora Huele demasiado Huele Huele como a caño Aquí Es así como se llegan A manifestar Por lo tanto Quiero que vuelas Para eso es la ciencia cítrica Te dije que el campo áurico Se comenzaba A alborotar Por el poder De la energía creadora En el nombre Del padre creador De todo Padre de todo Dame la fuerza En las palabras Para decir Manifiéstate 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 ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Dónde estás? Nos está llevando Nos está guiando No es aquí El aroma se puede A través de la sal Te vamos a ir llevando Te vamos a ir Que nos está apuntando Como si fuese Hacia el camerino En donde estábamos O que nos está indicando Hacia dónde va Al final El equipo de En busca del oculto Encapsuló la energía En un objeto Con ayuda del fuego Y así Cesar la actividad Paranormal en el lugar Yo Soy Irving Caballero Y esto es Al extremo El equipo de